Mi joven corazón está pálido y cada día se me agrava más Por nuestro grato recuerdo cálido, el que ya no podré olvidar jamás Eres un manantial en un oasis, cubierto de grandes rojos claveles Tuyas frescas, aguas cristal o así, bebo y más beberé Hasta saciar mi sepa, si bebo en vaso de fino cristal Como el tuyo, ya no padeceré Pues recuerdo, tu delicioso manantial Eres pálsamo y me has curado Y sé que me recuerdas hasta como duermo Al adolescente enamorado Eres un manantial en un oasis, cubierto de grandes rojos claveles Tuyas frescas, aguas cristal o así, bebo y más beberé Hasta saciar mi sepa, si bebo en vaso de fino cristal Como el tuyo, ya no padeceré Pues recuerdo, tu delicioso manantial Eres pálsamo y me has curado Y sé que me recuerdas hasta como duermo O al adolescente enamorado ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! Gracias por ver el video.